¿Qué número es el COREBA? ¿Quién es? ¿Tú has pedido, Pablo? Sí ¿Quién es 24? Todo el mundo justo, todo el mundo justo Aquí, ¿eh? Hermano, veis, que perra que no se quiera Saqueado por... Tren Mira, le subieron al puerto, al Roba Hamburguesa Se golpeó bastante armado Si, se golpeó un malo Uy, pique Una, 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 una Se golpeó un malo Uno, 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 uno Uno, 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 uno O sea, eso era un pique así Patrones, ¿lo vas para poner un número? Si, es poco Pa' fuera y bomba ¡A la UMA! ¿A dónde? A la UMA. ¿Qué va a hacer? ¿Pero cuándo? 36 la ta corriendo. 36 y el número 6. ¿Antes no eras así? 12 y... 36... ¿Tienes aquí el Wittin? ¡Cordo! ¡Sigue! 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 El 2 es el taquen. ¿Que eso va? ¿Ada? ¿Qué tú dices? Hubo un flag. ¡Yuil ha perdido todo! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡No me lo diga eso, bro! ¡Yuil! ¡Yo estoy aquí cayendo! ¡Pregúntalo! ¡Dile en cámara! ¿Por qué no lo llevo ahí? ¡No me lo llevo ahí! ¡No me importa! ¡Contra él! ¿Quién fue la bandera? Ya te dije. ¿Cuánto contra la defensiva? Sí, la defensiva. ¡Ey! 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 Están yendo para campeonato No para nada Vamos que no vamos ni para playo No vamos a playo Chermano no puede subir ahora 80 euros El chalegu está muy cerradito. ¡Eso es la chucha! Si no va a ser contigo, yo voy. Si no va a ser contigo, yo voy. ¡Por favor! Si, por eso, por eso... Por eso. ¡Sí, no, no! ¡Si! ¿Ah? Sí. ¿Por qué no he encontrado el otro carro? ¡Gracias por ver! 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 porque los dos fripados ya me filo ya esta duro me dice mi hijo, no cumpla bien saludo el 1 hizo el taquel el flag saca buco cuando yo empece a jugar flay, este era quepo Nada más que ahorita y que cuando entré a la universidad ya no se esclata. El 36 y el 45. Ese es el número. Estoy tomando estadísticas. Acá arriba, sube. Dale, va. Buen cash nugget. 33, 36. 3, 36, 1. ¿Contra quién es la falta? Contra la... Contra. 6 minutos del segundo juguero. 6 minutos del segundo juguero. Buena tarde. Número 3 y 21. 9. ¿Y por qué no te vas con Carlos? ¿Qué Carlos? No. No, no te quiero. No, no. No, no. No, no, no. Esto se mueve. Esto se mueve. Solo que... ¡Gracias! 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 ¡El 36! ¡El 36 contra el mundo! ¡Pare, estoy esperando! 18 Mira que ahora el 36 es el club La va a correr O capaz y la tiró No esta la va a correr 26 18 No es adelante Puedes jugar en línea Cualquiera puede jugar en línea 36 87 36 87 55 75 85 69 87 87 87 87 87 88 88 88 89 89 91 98 89 77 93 ¡Ascar! ¡Ascar! ¡Cuidado con la copia por los dedos! A mi lo que me gusta es... No, pero me vi que es agrado ¡Vamos! 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 ¡Corre para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vaíjame! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Contra! ¡Yo te digo! ¡Bien! ¡Me tira la bola! ¡Me tira la bola! ¡Bien! ¡Volstark! ¡Volstark! Tienes que vestirte primero con Otis y el Jus. Tienes otro bus. ¡Que llegue! Tienes que vestirte primero con la mesa. Está en la mitad del equipo. La montaña. ¡Vamos! 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 ¡Y la condoné Yarmari! ¡Vamos! ¡Que llegue! ¡Vamos! 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 ¡Yarmari, que buen pase de Yarmari! ¿Eh? Cuando te pusiste de correo de que tenías que ese pase, yo estaba emocionada. No, no, no. Sí. Yo me quedo con el pase que me apañó en esta la cara. ¿Qué es lo hermano? ¡Ay que te bailo después! ¡Uy! Me emociona por ese juego. Ese por dos, ¿ah? ¡Sí! ¡Ey! ¡Saca el reloj! ¡Ya! ¡Sí! Él saca la bola en silencio, ese es pretty. Gírala. ¡Uy! ¡Solito! Eran dos puntos. Sí. Sí, ¿ah? ¡Hambre! Sí. Yo estaba vendiendo hamburguesas ayer. ¿Qué estabas vendiendo hamburguesas? A la selección 51. ¿Qué estabas vendiendo hamburguesas? ¿Tú estás en la selección 51? ¿Dónde vas? ¿Para México? Sí, Texcoco. ¿Ese es? ¿Pero ellos habían ido, no? Sí. Eso fue el año pasado. Man, este suelo es aguantable para ti. Yo no vine un carajo. Mira que no va a venir nada. 36. ¡Banderas! ¡Las banderas vuelan! Y el número 5 hizo el táctico. ¡Solito! ¡Los años! ¿Sí? ¡Habéis! ¡Los años! ¡Gracias!